Quiero agradecerles la entrevista, mi nombre es Javier Larroza Calle, soy profesor asociado del Departamento Académico de Derecho en la Universidad Católica, allí dicto el curso de teoría del conflicto y mecanismo de solución y tengo otro curso de negociación que también dicto. Además he trabajado en el sector público en distintos sectores, últimamente en la presidencia del Consejo de Ministros hasta el mes de febrero, en la parte referida a la alta dirección. Bueno, en principio agradeciéndoles la entrevista y quiero responder esta primera parte a la luz de lo que dice la teoría y lo que es la práctica estatal. Cuando hablamos de gestión de conflictos sociales, estamos hablando de una de las formas de intervención que tiene el Estado justamente frente al surgimiento de los conflictos sociales. La gestión es una de ellas. A la luz de la teoría de conflictos existen distintas formas de intervención, gestión, administración, resolución e incluso ahora se habla de transformación de los conflictos. ¿Ya? Entonces, ¿qué cosa es propiamente la gestión? La gestión tiene que ver con esta suerte de interacción, de coordinación que se hace entre todas las entidades estatales conectadas, digamos, sectorialmente con el problema que da origen al conflicto social. ¿Ya? En lo general, un problema que, digamos, que cuestiona o afecta a la gobernabilidad tiene varias aristas. Entonces, eso requiere una intervención multisectorial, no en un solo sector. ¿Ya? Un ejemplo puede ser el conflicto que ha habido del transporte pesado, de los transportistas, digamos, de carretera. No solamente es un asunto que concierne al Ministerio de Transportes y Comunicaciones, sino que seguro que también concierne al Ministerio de Economía y Finanzas, o citar un, digamos, un sector casi, digamos, básico, y seguro que la presidencia del Consejo de Ministros también tiene que estar allí. De repente, el Ministerio del Interior también, ¿no? Entonces, la gestión de los conflictos es cómo se coordina de una manera ordenada, de siete. O sea, en buena cuenta, hacer que los procedimientos, las normas, fluyan entre sí, ¿no? Desde, digamos, desde un punto de vista, si se quieren, del derecho y la economía, es hacer que funcionen las instituciones. Primero. Conectado con eso tiene que ver cómo ha venido, digamos, respondiendo, trabajando el Estado en esta gestión de los conflictos sociales, ¿no? Y, claro, es inevitable referirme a los últimos sucesos, a los últimos hechos ocurridos en el país, ¿no? Donde lo que se aprecia, justamente, es un ejemplo de que no estaría funcionando esta gestión de los conflictos sociales, ¿no? Pareciera que hay, digamos, esfuerzos aislados. Seguro, quiero pensar con la mejor buena fe, con la mejor buena voluntad, pero al ser esfuerzos unilaterales desde un sector, son esfuerzos, este, improductivos, ¿no? Son totalmente ineficaces, ¿no? Ineficientes a veces, ¿no? Quiero poner un ejemplo reciente, ¿no? Que estaba leyendo entre el día de ayer y hoy. Para el día de hoy, está, se está llevando a cabo una paralización de actividades en la ciudad de Cusco. ¿Ya? En toda la ciudad de Cusco. Es una paralización convocada por varios gremios de dos días, lunes y martes. Es una paralización, además, anunciada con antelegación. ¿Ya? ¿Cómo gestiona el gobierno nacional este anuncio? Envía el día de ayer una delegación presidida por el ministro de Comercio Exterior que termina siendo infructuosa su gestión, ¿no? Consigue firmar un acta, ¿no? El acta sale publicado, está en redes sociales. Y uno cuando ve qué cosa dice el acta, cuando hay una serie de compromisos ahí, el gobierno se compromete a que el presidente de la república vaya, el gobierno se compromete a instalar una mesa de diálogo, el gobierno se compromete a que hoy día vaya el premier, el presidente del consejo de ministros, ¿ya? Una serie de compromisos y, sin embargo, la paralización sigue. De hecho, en estos momentos se está llevando a cabo la paralización. Entonces, ahí uno, la pregunta que surge es, bueno, ¿qué hace el ministro de Comercio Exterior en un tema donde, si uno mira las demandas que hay de los gremios que están haciendo la paralización en poco, tienen que ver más con un tema agrario, tienen que ver con un tema de alza de precios, tienen que ver con un tema político, el tema de monopolios, que es un tema de economía. Uno dice, ¿y ahí qué tiene que ver el ministro de Comercio Exterior? O sea, ahí... Entonces, claro, seguro que lo ha hecho con la mejor buena fe, mejor buena intención, pero es un esfuerzo improductivo, ¿no? Bueno, tu pregunta mueve a una reflexión mayor, porque en buena cuenta lo que tú estás planteando como interrogante es este gran debate histórico que hay en el país del centralismo limeño, ¿no? O sea, de algún modo... Y que puede ayudar a explicar mucho de los conflictos sociales que hay en el país, ¿no? O sea, todo el tema de la fallida descentralización, ¿no? O sea, porque de algún modo, más allá de que en los últimos 20 años, los PROC, haya un intento de descentralización del país, esto no ha funcionado, no porque la descentralización sea mala, sino porque, de algún modo, esta distribución de competencias hacia las regiones no se ha dado, o se ha dado de un tema de una manera muy débil, ¿no? Y eso es lo que está en juego. Y en general, en el sur, digamos, ha sido uno de los lugares donde históricamente, desde que surge como república, siempre hubo esta disputa, digamos, con la costa, ¿no? Recuerden que históricamente, hasta el subquimiento de la república, e incluso las primeras décadas de la república, en el sur del Perú, digamos, había un importante desarrollo económico que competía con la costa norte, Lima, costa central y costa norte. Y eso fue cambiando, y llega un momento en la república en la cual el desarrollo económico empieza preponderantemente en costa central y costa norte. Eso se ve reflejado, es bien interesante, en una serie de levantamientos que ocurren a lo largo de la historia, pero si uno mira los resultados electorales, siempre hay una, por lo general, no digo siempre, pero por lo general, siempre hay una diferencia en cómo vota la costa central y norte y cómo vota el sur. ¿Ya? Las últimas elecciones es un ejemplo de eso. Incluso si uno mira ahora los índices de aprobación que tiene nuestro actual presidente de la república, donde hay una mayoría nacional que en buena cuenta lo desaprueba, uno de los lugares donde hay, a pesar de esa alta desaprobación, todavía hay un margen a favor del presidente, tiene que ver, es en el sur. Y tiene que ver, yo creo, con esta diferencia. y tratando de volver al tema central de la entrevista, tiene que ver también con este manejo centralizado de los conflictos. O sea, una de las críticas, eso era una de las preguntas que había que responder más adelante, pero tiene que ver con este manejo centralizado que hay de los conflictos sociales. Es decir, no hay un sistema. ¿Qué quiero decir cuando digo que no hay un sistema? Para poner un ejemplo de algo que más o menos todos, más o menos creo que podemos entender qué cosa es. cuando digo defensa civil, el sistema de defensa civil, el sistema nacional de defensa civil, este que se moviliza, que surge cuando hay una tragedia, una catástrofe, y que funciona a nivel nacional, y que todos sabemos de que a nivel nacional, bueno, lo preside el presidente, pero a nivel local lo preside el alcalde, ya sea el alcalde distrital, el alcalde municipal, o sea, y cuando hay una tragedia, una contingencia, digamos, esto se activa y funciona. ¿No? Entonces, y constantemente se están, digamos, reforzando esos temas, las capacidades ahí. Bueno, la mirada hacia los conflictos sociales, de cómo el Estado tendría que gestionarlos, implicaría que funcione como sistema. Ese es un debate teórico exigente, donde cada vez, en menor medida, ya se va asumiendo, ya para decirlo de manera sencilla, que lo que se previene es que el conflicto escale a nivel de una crisis. Ya, esa diferencia es importante, puede ser una diferencia sutil, pero es muy importante. Es decir, digamos, quienes trabajan los temas de conflictos en general, parten de la premisa de aceptar que los conflictos es un fenómeno, un hecho casi natural de la vida cotidiana. Y cuando digo quienes trabajan en conflictos, no estoy hablando de los especialistas en conflictos sociales, estoy hablando básicamente de abogados y abogadas, o futuros abogados, futuras abogadas, porque si algo hacen los abogados y abogadas, más allá de cómo se desempeñen profesional laboralmente, va a ser trabajar con conflictos, con controversias. Ya, esa es la realidad, digamos. Entonces, el dato del conflicto es un dato cotidiano y de algún modo puede ser hasta algo positivo que la gente exprese sus diferencias, sus matices, sus divergencias que pueda tener entre sí. Eso, en principio, no tendría por qué ser negativo. Puede ser hasta positivo para una sociedad, para una organización, para un país. El problema está cuando esta divergencia, esta incompatibilidad que pueden tener de objetivos, de intereses, es mal abogado, mal encaminado y escala asciende al nivel de crisis. Ese es el problema, porque cuando ya llega a niveles de crisis, significa que estallan, digamos, las acciones confrontacionales de uno y otro lado, de las partes que están enfrentadas ahí. Y puede causar daño a terceros que no tienen nada que ver con el conflicto. lo que estamos viendo en Cusco, que Genaro hacía la precisión, el sector turismo. El sector turismo, del cual en Cusco es una actividad importantísima, afectado por, digamos, demandas de otros gremios que son válidas, pero que al no ser atendidas a tiempo, generan que llegue a niveles de crisis. Ese conflicto estalla la paralización, se hace la paralización y un daño económico que se va a causar al sector turismo. Entonces, cuando se habla de prevención, volviendo a la pregunta inicial, la idea es cómo prevenimos la crisis, cómo evitamos que el conflicto degenere y llegue a niveles de crisis. ¿Ya? Allí radica una de las debilidades, no voy a decir solo de este gobierno, creo que en general siempre es, esa es una constante en las distintas gestiones estatales que hemos tenido, ¿no? Que se espera a que el conflicto estalle. ¿Ya? Esa, yo uso un ejemplo en clase, yo digo, es como cuando el incendio se aparece. Cuando aparece el incendio, recién se reacciona y obviamente se actúa como bomberos, ¿no? Porque frente a un incendio lo que corresponde es llamar a los bomberos para que apaguen el fuego, ¿no? Entonces, más o menos ese es el papel que ha estado realizando el Estado, actual como bombero, que es para apagar el incendio que significan las crisis. ¿Ya? Cuando hay todo una etapa previa para que ese conflicto haya llegado a la crisis. Los conflictos no es que sean o surjan de la noche a la mañana, de un día para otro. ¿Ya? Los conflictos son procesos y van dando señales públicas. Entonces, una intervención estatal oportuna podría prevenir que ese conflicto llegue a mayores. tal vez debería empezar diciendo lo que no debe hacerse, ¿no? O sea, y ahí poder ir de forma propositiva, ¿no? Creo que algo que no está bien es y que ha hecho la actual administración, la actual gestión gubernamental, es desmantelar las entidades especializadas para el manejo de los conflictos sociales. O sea, en general, ustedes notan en mi comentario una apreciación crítica frente a las actuaciones gubernamentales. Sin embargo, a pesar de ello, yo no dejo de reconocer de que con el paso de los años, desde el currículo de Bagua hacia la fecha, cada vez se ha ido buscando especializar digamos la atención de los conflictos sociales en distintas entidades del Estado. Es cierto que esto no ha sido de manera uniforme, pero la presidencia del Consejo de Ministros, el Ministerio de Energía y Minas, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, por citar tres entidades del Estado, han buscado profesionalizar esto. Más o menos lo han logrado, pero creo que la PCM, la presidencia del Consejo de Ministros era donde más se había avanzado y esto es muy importante porque la PCM es el ente coordinador de todo el Estado, es además el vocero del gobierno. Entonces, era muy importante que ellos digamos tuviesen una respuesta profesional, especializada frente a estos hechos de conflicto. Bueno, eso lamentablemente desde que ha llegado el gobierno se ha desmantelado. Hubo hasta la gestión de la anterior Premier Mirta Vázquez un intento de manejar esto de una manera profesionalizada, pero en los últimos dos meses, febrero, marzo, esto se ha venido abajo, ¿no? Y justamente se ha desvirtuado algo muy importante que debe haber en la administración pública, ¿ya? Que es la especialidad, ¿ya? Esto no está bien, ¿ya? Y eso explica por qué hay estas respuestas que yo decía al inicio de la entrevista, estas respuestas unilaterales, estas respuestas nada coordinadas, ¿no? Respuestas improductivas, por ende, ¿no? Entonces, ¿qué cosas se tienen que hacer? Bueno, primero, es muy importante que haya, digamos, un norte claro de parte del gobierno sobre qué cosa o cómo quiere manejar los conflictos sociales, ¿no? Eso es muy importante, ¿no? O sea, de algún modo esta idea de actuar como bombero, digamos, no es sostenible en el mediano plazo. Y además, lo siento muy grave que quien tiene que actuar de bombero ya ni siquiera es el premier, sino es el propio presidente de la república. El acta que ayer se tomó el ministro de Conducto Exterior y Turismo con los gremios que estaban protestando era comprometiendo al presidente que este viernes tiene que ir a Cuba. Imagínense, el presidente tiene que ir a Cuba. O sea, estamos hablando que ya el presidente digamos, asume el papel de bombero. Con el riesgo además, con el riesgo de que pueda fracasar o que le pidan demandas que no las pueda tener. qué va a pasar cuando le pidan al señor presidente haga que baje el precio de determinados productos y el presidente no puede por decreto ordenar que bajen los precios. Eso no es posible por poner un ejemplo. Entonces, creo que hay una desnaturalización. Entonces, se requiere recuperar eso, recuperar un nivel de ente técnico que en este caso debe ser desde la PSM. Y creo que empezar a sincerar digamos que hay una serie de expectativas que se plantean desde estos sectores de la población que no van a poder ser atendidos totalmente. Creo que hay que hacer una priorización porque miren, lo grave es que si uno cele en algún lugar, o sea, si el presidente va, de hecho ya fue a Huancayo hace unas semanas, ¿no? Y por eso dice si ha ido a Huancayo ¿por qué no va a venir a Cusco? Y ahora cuando vaya a Cusco en otro lugar dirán si ha ido a Cusco ¿por qué no va a venir a Puno? ¿por qué no va a venir a Arequipa? ¿por qué no va a venir a Tarnas? ¿no? Entonces, eso genera un precedente yo diría bastante negativo ¿ya? y que tiene que corregirse, ¿no? Entonces, y de algún modo es necesario pues yo les decía hay que desescalar esto ¿ya? El mensaje político es muy importante ahí y bueno, y sobre esa base, ¿no? este, poder de algún modo partir de la idea de que vamos a seguir con los conflictos sociales hasta allí eso no debería sorprendernos pero lo que sí tenemos que hacer es evitar que estos escalen y para lo cual implica que haya equipos equipos profesionales que intervengan antes que el conflicto social siga digamos empeorando creo que eso sería muy importante allí jugar en combinación con los gobiernos regionales por ejemplo sería muy útil jugar en combinación con otros sectores sería valioso o sea hacer gestión en buena cuenta de los conflictos sociales cosa que no se está haciendo ahora ¿Qué es lo que se ha hecho? Uno de los puntos que ha acrecentado creo yo la esta situación es el incremento de esta de estos momentos de crisis tiene que ver con que sea la credibilidad del Estado está digamos muy pero muy debilitada y eso tiene que ver con la confianza que hay es decir ya no le creen a los funcionarios estatales es cuando los dirigentes que protestan dicen si no viene el presidente no 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 dialogamos es básicamente un revelador ya de esta falta de confianza lo cual es una suerte de ciclo perverso ¿no? porque te obliga digamos a desarrollar acciones de algún modo especiales para poder recuperar la confianza o sea ¿cómo yo hago para que me crean? entonces digo es un ciclo perverso porque entonces no me queda más remedio que tener que traer a la máxima autoridad del Estado porque estando allí a él se supone que sí le van a creer entonces eso es perverso porque imagínense repetir eso en los 201 conflictos sociales que reporta la defensoría del pueblo eso es inviable no es posible llevar a ser entonces es muy importante que el propio gobierno no dé señales pues erráticas que contribuyen a debilitar esa confianza o sea si el presidente declara como creo que todos ustedes escucharon ¿no? esto lo dijo a propósito del conflicto en Junín con los transportistas que eran los dirigentes estaban pagados para hacer esas protestas o sea si el propio presidente declara hace esas declaraciones de las cuales tuvo que después pedir disculpas eso genera pues ahí una seria una seria fricción o sea eso va a ser un obstáculo ¿no? ahí el presidente tendría que estar de algún modo mejor asesorado para que dé mensajes digamos los necesarios pero para no mediar su credibilidad ni la de su gobierno ¿ya? de lo contrario yo este digamos esto no va a tener este mayores posibilidades de sostenerse de lograr acuerdos o sea como creer a un acuerdo firmar un acuerdo que donde yo tengo mis dudas y la otra parte va a cumplir entonces estamos en la verdad en un serio aprieto en ese sentido ¿no? ahí desde el lado gubernamental esto se les ha ido cada vez de la mano ¿ya? y yo no veo por ahora propósito de enmienda ¿no? veo que siguen en en esta suerte de desorden jugando el papel de bomberos ¿ya? entonces no a mi solo hay un panorama que preocupa lo que pueda seguir después de esto una de las debilidades que ha tenido este gobierno en los últimos semanas ha sido justamente la ausencia de una política comunicacional clara ya y y además este no ha sido conscientes de digamos del del error que se estaba cometiendo ¿no? y quiero poner un ejemplo ¿no? en muchos lugares donde hay estos estallidos de conflictos sociales exigen la presencia del presidente en Huancayo cuando ocurrieron los hechos de violencia la gente pedía que venga el presidente y los medios de comunicación estatales o sea los que dependen del palacio de gobierno más bien la noticia que difundía que el presidente estaba inaugurando un campeonato de fútbol rápido y lo lo presentaban como un evento muy importante que el presidente estuviera inaugurando este campeonato de fútbol rápido de niños de niños especiales me parece que entonces uno se da cuenta ahí que hay un serio problema de comunicación porque está bien de repente han evaluado que no es conveniente que vaya el presidente pero no difunden porque está en otro lugar donde pareciera que estuviese una actividad frívola entonces ese mensaje llega ante los que están protestando y no ayuda sino que enarlece más los áticos entonces hay un problema de comunicación ahí que revela que no está gestionando adecuadamente gestión como yo decía al inicio implica que las diversas agencias estatales coordinan entre sí no es una respuesta digamos ordenada organizada sobre todo pero eso no se aprecia en estos momentos el estado no está gestionando los conflictos y eso preocupa porque entonces el conflicto sigue su curso y va a escalar y vamos a tener una serie de crisis así y quiera Dios que no haya ninguna tragedia en vidas humanas porque entidades materiales ya las hay bueno la impresión que hay es que el sector interior que es digamos de quien depende digamos el orden público digamos no ha estado necesariamente digamos facilitando que haya una respuesta no confrontacional o sea el ejemplo puede ser esta medida que dieron de inmovilización en la ciudad de Lima que ocurrió el 5 de abril y a los pocos días declararon un estado de emergencia en todas las vías de circulación nacional todas las vías terrestres de circulación nacional ya y allí digamos nadie niega que el estado digamos es quien puede usar legítimamente la fuerza sobre todo para restablecer el orden público eso forma parte de algún modo desde la teoría de conflictos de un recurso válido pero claro tiene que hacerse de manera proporcional de manera razonable porque de lo contrario cuando se usa indebidamente cuando se usa digamos innecesariamente le resta credibilidad al estado porque ante el ciudadano común corriente digamos es el estado quien a través en este caso de las fuerzas de seguridad reprime indiscriminadamente entonces en la lógica del ciudadano que protesta es luego como me voy a sentar a dialogar con ese estado porque para ese ciudadano común urgente ya no distingue que no es lo mismo un funcionario digamos de la PCM que el policía que está reprimiendo es el estado la imagen que hay es el estado digamos que actúa de una manera arbitraria abusiva esto se acentúa más esta visión mientras uno está más distante digamos de las zonas urbanas zonas rurales esto de acá es más notorio entonces eso no es bueno esto creo que distorsiona digamos como hacer un uso racional de la fuerza digamos ese es el punto desde la teoría de conflictos se puede usar la fuerza no es que no se pueda a veces se debe usar la postura pero hay que hacer un uso racional ¿no? de la ley ¿no? y el estado es quien tiene que hacerlo de ese modo sí